Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro video del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. El libro del Génesis realmente nos enseña. Abraham tomó otra esposa, llamada Keturá. Tras la muerte de Sara, su primera esposa, el patriarca volvió a casarse con Keturá, quien le dio seis hijos. Le dio a luz a Simran, Joxán, Medán, Madian, Ishbak y Shua. Esto es todo lo que la Biblia nos revela directamente sobre esta mujer que compartió los últimos años de la vida de Abraham. Pero su verdadero estatus, es motivo de debate. ¿Realmente fue su esposa, o solo su concubina? En el libro de las crónicas de hecho, se le describe como concubina de Abraham. Los hijos de Keturá, concubina de Abraham. Ahora bien, en la tradición bíblica, la concubina, aunque no era una esposa legítima, mantenía una relación continua y exclusiva con un hombre. Le daba hijos, pero permanecía en un estatus inferior a la esposa legítima. Parece entonces que Keturá comenzó siendo la concubina de Abraham, antes de ser considerada posteriormente su esposa, lo que explicaría la doble mención en las escrituras. En cualquier caso, está claro que no tenía el mismo prestigio y dignidad a los ojos del pueblo elegido como lo tenía Sara. La Biblia no le otorga el mismo honor que a Sara, la verdadera matriarca de la descendencia de Abraham. Escuchemos lo que el apóstol Pedro dice acerca de Sara. Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas y hacen lo bueno, y no se dejan amedrentar. Sara sigue siendo el modelo bíblico de una esposa conforme al corazón de Dios, llena de valor y fe. Nada similar se dice sobre la humilde Keturá. A pesar de su estatus modesto como esposa de segunda categoría, Keturá participó en el plan providencial de Dios al dar a luz a los seis hijos de Abraham. Y estos hijos se convertirían en los antepasados de las tribus árabes, establecidas al este de la tierra de Israel. Así, los descendientes de Keturá están íntimamente relacionados con la historia del pueblo elegido. En particular, la escritura nos dice que la tribu de los Madianitas se originó con el hijo Madian, nacido de Keturá. Los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos eran descendientes de Keturá. Esta tribu Madianita tendría lazos estrechos con Israel, ya que Moisés, huyendo de Egipto, encontraría refugio en la tierra de Madian. Entonces Moisés huyó de Faraón, y se fue a vivir a Madian, donde se sentó junto a un pozo. Allí conocería a Séfora, hija del sacerdote Madianita, quien se convertiría en su esposa. Así, los descendientes de Keturá están directamente relacionados con la historia del pueblo elegido y sus inicios. La humilde Keturá nos enseña una lección importante. En el misterioso plan de Dios, cada persona tiene un papel preciso que desempeñar, por modesta que parezca su condición o habilidades. Incluso aquellos que parecen relegados al fondo de la historia, contribuyen al cumplimiento de la voluntad providencial de Dios. Nada es despreciable o secundario a los ojos del Señor. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo. Dios escogió lo más bajo y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Sí, a menudo el plan de Dios se realiza a través de los pequeños, los débiles, aquellos a quienes el mundo no ve. Como Keturá que acogió a Abraham y dio a luz a los hijos de la promesa divina, todos estamos llamados a acoger humilde y confiadamente el papel único que el Señor quiere encomendarnos. Nada sucede por casualidad en la historia de la salvación. Todos son preciosos a los ojos de Dios y llamados a servir, en su lugar, la venida de su reino de amor. Sin duda, a imagen de Keturá, a veces podemos sentirnos relegados al fondo, ignorados o menospreciados a los ojos de los hombres. Pero mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo. Él, que se hizo siervo de todos, nos revela el valor infinito de cada acto de amor realizado con humildad y entrega de sí mismo. Nada es pequeño cuando se vive en unión con Él. Escuchemos las palabras de Jesús, y todo el que dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Sí, en Cristo, el acto más humilde de servicio adquiere un valor eterno. Unida a Él, incluso la existencia más humilde se vuelve fructífera para el reino de Dios. Como Keturá, acojamos con confianza la parte que el Señor desea encomendarnos. Ofrezcámosle lo que somos, por limitados que seamos. Con sencillez de corazón, escuchemos al Espíritu Santo para discernir cómo Dios quiere usarnos. Donde el ojo humano ve sólo debilidad, la mirada divina ya contempla la maravilla que puede realizar en nosotros y a través de nosotros. Atrevámonos a tener confianza. Meditemos sobre Keturá, la figura de Keturá, una mujer humilde y discreta pero tan preciosa para el plan de Dios. Que su ejemplo nos ayude también a acoger la misión única que el Señor quiere encomendarnos. Avancemos con confianza y alegría en el camino que tenemos por delante, nunca desanimados. Después de meditar sobre la figura discreta de Keturá y el papel que Dios le encomendó, intentemos ahora arrojar luz sobre algunos aspectos más mister. Osos relacionados con esta mujer. De hecho, la escritura sigue siendo muy elíptica acerca de sus orígenes y su identidad exacta. A lo largo de los siglos, han surgido numerosas preguntas entre los comentaristas bíblicos. Examinémoslas con prudencia, en un espíritu de investigación humilde y confiada. En primer lugar, un debate recurrente se refiere a la posibilidad de que Keturá sea en realidad otro nombre para Agar, la sierva egipcia que le dio a Abraham, un hijo llamado Ismael. Recordemos brevemente el relato bíblico. Después de años de esterilidad, Sarai, la esposa de Abraham, le dio a su sierva Agar como concubina para que le diera un hijo. Agar concibió un hijo a quien Abraham llamó Ismael. Pero más tarde, Sarai, ahora llamada Sara, se puso celosa de Agar y pidió a Abraham que la expulsara junto con su hijo. Dios permitió entonces esta dolorosa prueba. Ahora bien, Keturá aparece en la narrativa bíblica solo después de la muerte de Sara, como la nueva esposa de Abraham y madre de seis hijos. Por lo tanto, surge la pregunta. ¿Podría Keturá no ser más que Agar regresada a Abraham después de la muerte de Sara? Varios indicios pueden sugerir esto. En primer lugar, Agar y Keturá nunca se mencionan juntas, y el destino posterior de Agar es desconocido después de ser despedida por orden de Sara. Además, el nombre mismo Keturá significa incienso, perfume o perfumado. En hebreo, podría ser un título honorífico dado a Agar a su regreso, como recompensa por su fidelidad. Algunos padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, ya defendieron esta posición. Para ellos, no había duda de que Agar, después de un periodo de prueba, fue reintegrada al hogar de Abraham con el nombre de Keturá, en un espíritu de reconciliación y unidad. Sin embargo, otros exegetas destacan que nada en el texto bíblico identifica formalmente a Agar con Keturá. También, sus hijos son diferentes, lo que parece incompatible con la idea de que sean la misma persona. Además, esta sería la única ocasión en la Biblia, en la que un personaje cambia completamente de identidad. Por lo tanto, debido a la falta de certeza bíblica, la identificación de Keturá con Agar, solo puede permanecer en la etapa de una hipótesis atractiva, pero no verificable. El debate exegético, sigue abierto entre los defensores de ambas posiciones. Ante la duda, es mejor no decidir demasiado rápido lo que escapa a nuestro conocimiento. Sin embargo, ya sea que Keturá sea Agar o otra mujer, el significado teológico sigue siendo el mismo. Esta esposa de segunda categoría, simboliza la elección divina que puede llamar a cualquier puerta, incluso a las que uno no esperaría. Ella inaugura una descendencia de bendición más amplia que la descendencia legítima. En este sentido, su identidad importa menos que la promesa que lleva consigo. Otro aspecto misterioso acerca de Keturá. La Biblia guarda silencio sobre sus orígenes, raza y pueblo. Nuevamente, las hipótesis han proliferado a lo largo de los siglos para llenar este silencio bíblico. Intentemos discernir algunas de ellas, sin olvidar los límites de la especulación. Una primera posibilidad, es que Keturá también proviniera de la región de Canaán, como Sara, la primera esposa de Abraham. Antes de su llamado, Abraham vivía entre los cananeos. Podría haber elegido a Keturá de la misma gente. Otros piensan en un origen cercano pero distinto, como los araneos. Pero otros exegetas prefieren una procedencia del medio oriente. Keturá podría haber venido de la península arábiga, hogar de algunos de sus hijos como los madianitas. Su alianza marcaría entonces la entrada de los pueblos de esa región en la bendición de Abraham. Varios padres de la iglesia, como Agustín, creen que Keturá podría haber venido de tierras aún más lejanas, como Etiopía o el sur de Egipto. Su descendencia evocaría así la universalidad de la salvación en Jesucristo, extendiéndose a toda la humanidad. Finalmente, como vimos anteriormente, el mismo nombre Keturá, significa incienso o perfume en hebreo. Algunos deducen de esto un origen vinculado a regiones productoras de especias como Arabia o Yemen. Una vez más, esto se mantiene en el nivel de la conjetura. Algunos exegetas y teólogos, desde los primeros siglos cristianos, han propuesto la idea de que Keturá podría haber sido una mujer de piel negra, de origen africano. Esta hipótesis, se basa en particular en el hecho de que varios de los hijos que Keturá dio a luz a Abraham, tienen nombres asociados en la Biblia con pueblos del sur, potencialmente de piel negra. Este es el caso de Madian, el ancestro de los Madianitas, ubicado por algunos en el noroeste de Arabia, relacionado con poblaciones africanas. Ya en el siglo IV, San Juan Crisóstomo veía a Keturá como etíope, es decir, una mujer de Nubia, una región ubicada al sur de Egipto Antiguo. Según él, Keturá sería una esposa de las naciones, en contraposición a la matriarca legítima Sara, del pueblo elegido. Más recientemente, algunos exegetas contemporáneos también asocian a Keturá con los Cusitas, un pueblo nubio presentado como de piel negra en la Biblia. Su alianza con Abraham anunciaría la futura integración de las naciones africanas en la bendición divina. Aunque atractiva, esta hipótesis de una Keturá negra sigue siendo no verificable y puramente conjetural, ya que la Biblia no proporciona información explícita sobre el color de piel de Keturá. Algunos incluso la critican como una proyección anacrónica de categorías raciales modernas en un texto antiguo. En cualquier caso, el debate en torno a un posible origen africano para Keturá muestra que esta figura misteriosa siempre ha estado asociada con una elección divina universal que va más allá del marco del pueblo elegido para abarcar a toda la humanidad. Al final de este panorama, debemos reconocer que los orígenes étnicos de Keturá siguen siendo oscuros debido a la falta de detalles bíblicos, pero lo esencial no se encuentra en otro lugar, más que una raza específica, Keturá representa una elección divina inesperada, una gracia de integración ofrecida más allá de los límites habituales. Su identidad misteriosa refleja la universalidad de la revelación. Por lo tanto, la persona de Keturá sigue rodeada de áreas sombrías que han estipulado la reflexión exegética, pero resisten nuestras categorías. Es una invitación a la humildad. La palabra de Dios guarda aspectos que escapan a nuestra comprensión. La escritura no revela todas sus riquezas de una vez. Debemos avanzar pacientemente, sin forzar los textos en marcos preconcebidos. Seamos cautos con teorías arriesgadas, pero también acojamos estos misterios bíblicos como un llamado a explorar continuamente los tesoros de la revelación. El Espíritu Santo nos introduce gradualmente en la comprensión de las escrituras si nos acercamos con un corazón humilde y dócil. La plena claridad nos será dada en la Jerusalén celestial cuando veamos a Dios cara a cara. Mientras tanto, caminemos en la luz que se nos ofrece, dando gracias. Después de esta reflexión sobre el enigma que representa Keturá, volvamos ahora nuestros corazones al Señor Jesús. Al meditar sobre esta figura misteriosa, tocamos los límites de nuestras capacidades investigativas. Cuanto más profundizamos en la escritura, más crece el misterio, lo que nos remite a nuestra condición de criaturas ante su Creador. Solo Cristo es la clave que desbloquea completamente los tesoros de la revelación. Él, la palabra encarnada, que revela el significado último de toda la escritura. Él es la sabiduría y la verdad que descienden a nuestra noche. Si Keturá nos elude en parte, Cristo se hizo totalmente conocible al convertirse en uno de nosotros. Como afirma el prólogo del Evangelio de Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Sí, cualquier meditación sobre el Antiguo Testamento debe remitirnos a Cristo, que es su piedra angular, su corazón, su cumbre. Él es la culminación de toda la historia sagrada. Contemplemoslo incesantemente. Escuchemos estas otras palabras del prólogo de Juan. Por medio de Moisés se nos dio la ley, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Jesucristo. Todo el misterio de Keturá, toda la revelación del Antiguo Testamento, es solo figura y preparación para la plena manifestación de Dios en Jesús, la palabra hecha carne para nuestra salvación. Amados, dejémonos por este misterio de amor increíble. Dios haciéndose cercano, saliendo de su inaccesibilidad para hacerse visible, tangible, conocible en Jesucristo. El Dios infinito se hace un niño pequeño. Lo inescrutable toma un rostro humano. La luz increada entra en nuestra oscuridad. Así es la buena nueva, el corazón de nuestra fe. Sí, en este día, alabemos, alabemos, adorémoslo, y sigamos buscando comprender el misterio insondable de su amor. La palabra hecha carne, el verbo encarnado, nos guía a través de las sombras y los enigmas de la antigua revelación. Revelándonos la verdad más profunda y hermosa. Que Dios nos ama de manera inquebrantable. En medio de todas las incertidumbres que rodean a Keturá, podemos encontrar la certeza de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, independientemente de nuestro origen, nuestra apariencia, o nuestra posición en la sociedad. Keturá, con su misteriosa identidad, y su papel en la historia de la salvación, nos recuerda que todos somos importantes en el plan divino. Mientras exploramos los límites de nuestro conocimiento, y meditamos sobre los misterios de la Biblia, recordemos que Cristo es la llave que abre todas las puertas, y la luz que disipa todas las sombras. Sigamos buscando su rostro en las escrituras, y en cada rincón de nuestra vida. Y a medida que lo hacemos, descubriremos que en él, incluso lo más pequeño y aparentemente insignificante, adquiere un valor eterno. Así que, en honor a Keturá y su misteriosa figura, sigamos caminando con confianza en nuestro propio viaje de fe. Al igual que ella, aceptemos con humildad y alegría el papel único que el Señor quiere confiarnos. Sigamos explorando los tesoros de la revelación con un corazón humilde y docil, confiando en que el Espíritu Santo nos guiará en la comprensión de las escrituras. En última instancia, en el cielo, veremos el rostro de Dios cara a cara, y entenderemos plenamente todos los misterios que nos han desconcertado en la tierra. Hasta entonces, sigamos avanzando con gratitud, sabiendo que cada paso que damos en la luz de Cristo, nos acerca un poco más a la plenitud de la verdad divina. En conclusión, la figura de Keturá nos desafía a abrazar la diversidad y la universalidad del plan de Dios, a vivir con humildad y confianza en su voluntad, y a buscar siempre a Cristo como la clave que desbloquea los tesoros de la revelación. En este viaje, recordemos que todos somos parte de la historia de la salvación, cada uno con un papel único y valioso que desempeñar en el plan divino. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima, nos vemos pronto en el siguiente video.